¿Qué importa que me diga que no llore más por ti? Si me duele todavía que no estés que amas aquí Te llamo tantas veces y pregunto yo por ti Te niegas a escucharme, no puedo estar así Te pido que me quieras como yo te quiero a ti Mis ojos se me cansan que no quiero ya vivir Solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Quiero que me quieras como yo te quiero a ti Que no quiero ya vivir, solo quiero que me escuches, que me des tú la razón Si tú no estás conmigo, perdería la razón Y que me importa si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero a ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quiere ver Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Gracias.